Mira, ese celular fue manipulado, porque yo, es mi hija, y uno conoce a sus hijos. La actitud de ella nunca es de esa manera, porque si supuestamente ella hubiese querido viajar o irse a cualquier lado, hubiese cogido sus cosas, hubiese llenado su maletín y se hubiese retirado. Pero yo cuando he entrado a domicilio, el cuarto estaba intacto, con todas sus cosas ordenadas. Muy buenos días, así es, consternación e indignación y conmoción, sentimientos unidos, es lo que se vive aquí en la provincia de Barranca. Creo que se conociera este lamentable suceso con Kimberly Maricelo Tapia Ortiz, quien fuera a encontrar el día de ayer sin vida, calcinada, desmembrada, en Cieneguilla. Tras ello, el Poder Judicial determinó cinco días de detención preliminar para Joshua Guamán, quien es el principal autor, presuntamente en este caso, lo cual es también los padres y los familiares han venido exigiendo justicia para Maricelo, que se encontraba más de doce días desaparecida, lo cual se determina con esta trágica y espantosa, como tú refieres, Nicolás. Estamos con el padre de Maricelo, quien es Miguel Ángel Tapia, quien nos va a narrar cómo ha sucedido y también la indiferencia por el ministro del Interior, que en su momento le clamaban el apoyo y nunca le dieron, nunca le brindaron apoyo. La policía es moral, incluso lo que manifiesta es que no tenía gasolina en Nicolás para hacer un patrullaje, para poder verificar dónde se encuentra, apoyar con las cámaras de seguridad, todo por decirlo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué es lo que puedes tú darnos a conocer ya con esta trágica noticia, la pérdida de tu hija? Pero la indiferencia mucho de las autoridades. De verdad, hay mucha indiferencia con las autoridades, especialmente con la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Ministra de la Mujer, Derechos Humanos, la misma Presidenta de la República. Antes que suceda este hallazgo que encontraba mi hija muerta, yo he solicitado la ayuda a todas las autoridades. Lo único que encontré la ayuda fue del comandante de Guaral y del coronel de Guaral y de las compañeras de Mica de Chancay y del hospital de Chancay. Aparte de eso, el apoyo moral y salía la gente a la calle, de tanto Guaral, Huacho, Barranca, y las autoridades de espalda a esta situación. Es verdad que uno exige, pide justicia, pero a veces la inseguridad, la delincuencia, los extorsionadores, los sicarios, tienen más facilidades, tienen más créditos con la misma Fiscalía y el Poder Judicial. Le dan de repente la libertad inmediata. Ahora, lo que tú indicas también, Miguel, que hay más involucrados en este crimen ya prácticamente de tu hija. Ha habido tres personas más que habrían participado con Joshua en este caso. Sí, mira, no es un indicio, es un hecho ya, porque en ese campestre ingresó ese señor, mi hija y tres personas más. Y ahí está con nombre y apellido, hay una relación entera. Y después, a la hora que ellos se han retirado, solamente se han retirado las cuatro personas y mi hija no. Y mira, qué tanta casualidad o cosa del destino que se descubrió, porque se sabe que a veces el crimen no es perfecto, ¿no? Porque mira, donde que ellos alquilarían un espacio para que se hospeden, para que estén, ni a cinco metros encontraron enterrada a mi hija. Ahora, hay una detención preliminar para este sujeto. Para los otros todavía siguen en libertad. Tú manifestabas también que no se ha solicitado ninguna medida para poder detenerlos o llamar como testigos o algo por el estilo para brindar declaraciones de esas tres personas que están más involucradas. Claro, eso es lo que debería hacer en carácter de urgencia es la Policía Nacional. No sé, espero estar equivocado, ¿no? Pero a veces se retrasa, se entorpece eso cuando la Fiscalía lo minimiza y no quiere firmar la detención preliminar. Por ejemplo, yo solicité eso mediante un abogado, de lo cual fue rechazado por la Fiscalía de Guarana. Ahora, ¿cómo conoce tu hija a este sujeto? Tú nos manifestabas que aparentemente habría ella conocido a él a través de un aplicativo, por Facebook, por las redes sociales. Sí, yo supongo, sacando conclusión, creo que ha sido de esa manera, por un aplicativo. Porque después, yo cuando mi hija ya no encontraba respuesta de ella, no tenía comunicación, yo viajé hacia el destino de Chancay. Y entonces, pedí el apoyo de la policía, todo, cuando hice la denuncia. Fuimos al cuarto y encontramos una agenda, en la agenda le mencionaba él, manifestando que tenía un mes ya de noviazgo. Entonces, ese es un punto importante. Y aparte de eso, la foto que se sacó en un restaurante que estaban compartiendo ceviche, creo era. Sí, un plato marino. Ahora, también algo importante. Dentro de las investigaciones, cuando tú has estado buscando, había una conversación donde de su celular le mandan a tu sobrino indicándole que ella aparentemente está viajando a Brasil por todo este escándalo de búsqueda. ¿Quién tendría este celular? ¿Y dónde está el equipo móvil? Lo cual también es importante. ¿Qué sabe sobre ello? Mira, a ver, ese celular fue manipulado. Porque yo, es mi hija, y uno conoce a sus hijos. La actitud de ella nunca es de esa manera. Porque si supuestamente ella hubiese querido viajar o irse a cualquier lado, hubiese cogido sus cosas, hubiese llenado su maletín y se hubiese retirado. Pero yo cuando he entrado a domicilio, el cuarto estaba intacto, con todas sus cosas ordenadas. No sé, Nicolás, si puedas, alguna pregunta que quisieras hacer al padre acá en estos momentos. Sí, ante todo, Miguel Ángel, recibo a usted mis condolencias, que creo que son compartidas por todos los que hemos seguido con angustia, me imagino la de ustedes, la situación de su hija. Pero quería preguntarle, acá está claro que han participado varias personas, ¿no es cierto? Este hombre con el que aparentemente su hija había iniciado una relación, pero otras personas más, ¿no? O sea, este hombre no ha actuado solo. Por eso, amigo Nicolás, ahí están las autoridades para que esclarezcan este tema y hagan una detención o lo busquen a cada persona y hagan el procedimiento legal, la investigación como debe ser. Ellos son los que pueden esclarecer todo este tema. Como dicen, ahí hay un registro donde se ingresaron cinco personas y solamente salieron cuatro. Y el uno que se quedó era mi hija. No, claro. O sea, no hay manera de que las otras personas o hayan participado o tengan conocimiento de lo que ocurrió ahí, que por lo que se ve fue espantoso, ¿no? Porque no solamente ha habido el asesinato, sino el intento de desaparecer las evidencias. Es decir, ha sido tremendo, ¿no? Claro, asesinato, secuestro. Ha habido varios factores, de lo cual está minimizando la Fiscalía. Entonces, yo creo que la Fiscalía debe de actuar y hacer detener a las personas. Miguel Ángel, una vez más le reitero nuestras condolencias y ojalá que este reclamo absolutamente justo y legítimo que está haciendo usted de que acá se actúe con la mayor severidad, ¿no? Con la mayor severidad. O sea, es un crimen horrendo el que ha sido víctima a su hija. Sinceramente, me imagino la pena que deben estar pasando ustedes. Un abrazo. Claro, Nicolás, estamos destrozados. No ha dejado... Imagínate, de repente, usted como padre, sentir que uno adora, quiere a sus hijos y que te quiten de esta manera es algo injusto, ¿no? Pero lo que uno a veces responsabiliza son a las autoridades que están en la espalda de nosotros. Porque nosotros, desde el primer momento, hemos pedido el respaldo, la ayuda del Ministerio de Defensa. El Poder Judicial, hemos pedido a la Presidenta. Después, a todas las entidades se le ha pedido el respaldo, pero nunca se han pronunciado. Gracias. No, claro. Muchas gracias por atendernos, Miguel Ángel, y muchas gracias a Elvis González por el reporte. Muchas gracias.